Me quedé sin sensibilidad en la mano y no me pude ponerme el pendiente sin mirarme al espejo. Fue la primera vez que la esclerosis múltiple me impedía hacer algo que hacía. Cuando te diagnostican, vives un momento de no saber qué pasa. Yo soy de la generación de la bola de cristal y era el mensaje, solo no puedes, con amigos sí. Y yo pienso que lo primero que hago es ir a la asociación. Estoy súper agradecida que de la nada, o sea, cinco personas con esclerosis múltiple se juntaran y pelearan todo y de eso se ha llegado a todo lo que hay hoy. Es mucho y muy importante y muy necesario para un montón de personas. Ciertamente es la enfermedad de Centrumer porque no sabes nada, o sea, ni cómo va a ser tu futuro, ni cómo va a evolucionar. O sea, al final lo que haces es vivir más el día a día, que procuro disfrutar más de lo que tengo ahora. Había quedado yo con mis amigas aquí en Bilbao y se veía a las dos y media de la noche o así. En el ascensor del metro de Ansio nos metimos otra chica y yo. Y en el ascensor me dice esa chica, ¿qué me acuerdo de ti? Porque estuvo hace un par de años recién diagnosticada. Dices que no sabes lo bien que me vino a hablar contigo. Que creo que es importante esa acogida que se hace en la asociación. Tenemos tanta suerte de tener un centro de rehabilitación como el que tiene ADENVI. Las personas que trabajan ahí les gusta su trabajo y saben que tratan con personas. Con quien estás más a gusto es con quien puede entenderte mejor lo que te está pasando. Nadie que necesite rehabilitación con esclerosis múltiple se queda sin rehabilitación. Es un logro la residencia Urizar Torres, porque es la primera residencia para personas jóvenes con esclerosis múltiple. Llevo 13 años diagnosticada y el mundo no se acaba. O sea, es una enfermedad dura, pero puedes seguir con tu vida perfectamente. A lo mejor la tienes que adaptar, a lo mejor tienes que cambiar un poco tus objetivos o tus proyectos. Yo creo que tengo una vida plena con esclerosis múltiple. Me llamo Nerea. En ADENVI estamos para acompañarte.